Primero, una denuncia por amenazas, por violación a la ley para una vida libre de violencia, la ley y la líe, ya que a ella le asiste el derecho a ejercer su derecho de libertad de expresión, libertad de defensa y como defensora de derechos humanos a ejercer esa defensa en contra de las víctimas. Así que esta persona, el señor Samuel Flamenco, lo que hace es violentarla, lo que hace es amenazarla, así que esperamos que en próximas semanas estemos ahí abajo en los tribunales de instrucción para una vida libre de violencia, los especializados procesando a esta persona, porque además lo que le dicen no solamente son amenazas verbales o expresiones de violencia, es grave porque le está aduciendo un delito que no ha cometido. Uno. Dos. Hay que la fiscalía nos explique cuáles son los procesos o investigaciones que se tienen aperturados, porque si una cuenta de una persona afín al partido Nuevas Ideas está diciendo que se va a investigar y muchos troles están diciendo que Ingrid está siendo investigada, es porque la fiscalía en algún momento alguien dijo algo. Entonces, ¿cómo es posible que las cuentas troles sepan más que la misma persona investigada? Así que venimos a que la fiscalía nos dé una explicación al respecto de eso. Eso lo vamos a solicitar esta mañana también, porque no es posible que si somos mujeres las que estamos al frente de esta batalla por los derechos humanos, que nosotras no estamos defendiendo a los victimarios de este país, estamos defendiendo a las víctimas del gobierno, que son personas inocentes, sin antecedentes penales, vengan las cuentas troles y comiencen a hacer este tipo de escarnio público, este tipo de persecuciones políticas. Y habiendo una ley que nos protege, lo primero que esperamos es que protejan a Ingrid, que no le vaya a pasar nada, ya que si algo le llega a suceder, nosotros como abogados del socorro jurídico vamos a emprender las acciones legales en contra del gobierno. Llámese Ministerio de Seguridad y Justicia, llámese Organismo de Inteligencia del Estado, Policía Nacional Civil y en última instancia, porque es responsable de todo lo que sucede en el Estado constitucionalmente contra Nayib Armando Bukele, que es el presidente inconstitucional de este país. Esta mañana también vamos a poner de nuevo a prueba el sistema, porque queremos saber si ya alguna de las unidades de la Fiscalía ha agarrado el caso de Leonida Ponía. Se recuerdan que hicimos esa denuncia hace varios meses, de que la unidad de vida nos había dicho que se habían declarado incompetentes y lo han mandado a otra unidad. Entonces, queremos saber qué unidad está investigando el caso de Leonida Ponía y esta mañana también queremos preguntar quiénes son los fiscales que van a investigar la destrucción del Centro Histórico y las amenazas que recibió Cosmonauta por rescatar y resguardar la baldosa del Palacio Nacional que fueron tiradas a la basura por parte del gobierno de El Salvador. ¡Gracias!